Y que es todo Sé que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo intenté Sé que soy Unas horas de paz El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y mi arme de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Si no quieres Vete A cambio de querer De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que de pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se agrada A cambio de miedo De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada Debería amanecer Debería amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que el pasado el tiempo Yo pueda sentir Que yo sigo siendo amada Sé que el pasado el tiempo Y que el pasado el tiempo aquel que tanto te divierte, pero hoy te lo voy a decir sin verme de valor, yo ya no quiero verte, y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio, y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio de gel, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que estás en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se gana a cambio de gel, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada